bueno cada quien se desempeña en el talento que tiene miren este chico que práctica la que tiene para hacer este tipo de trucos y se ve que practica bastante ustedes pueden observar véanlo la destreza que tiene la agilidad que tienen las manos es es increíble miren qué talento este bartender se lleva un 100 un 100 por ser tan talentoso y hacer trucos extraordinarios con las copas con las botellas y con los vasos es increíble miren ustedes qué hermoso talento se echa de ver que ha trabajado mucho ha practicado mucho en su casa en su habitación que se yo pero este tipo tiene mucho talento en estas cosas y esto es lo que se resalta el talento de las personas la capacidad la capacidad que dios les ha dado extraordinaria se ve bastante fácil aparentemente pero es súper difícil es un poco complicado hacerlo no todas las personas pueden hacer este tipo de trabajo este tipo de cosas extraordinarias miren ustedes que increíble vean ustedes y no sólo lo hace con las botellas y espero miren no votar ni un tan solo poquito de vino o de agua o de fresco que se yo pero este tipo tiene un talentazo y que vale la pena verlo vean vean ustedes super super genial es impresionante ver talentos de esta magnitud y poderlo mostrar a ustedes reaccionarles este tipo de vídeos para que ustedes puedan ver de que también a nivel mundial hay personas talentosas es complicado no es para cualquiera miren estos chicos cómo se les cae porque hay que tener una gran agilidad para lograr estabilizar y un equilibrio extraordinario para poder hacer no yo lo hago y yo los quiebro todas las copas los vasos de vidrio y todo lo que esté por enfrente pero si es sorprendente súper increíble y de un 10 cuánto le das a este chico súper talentoso